Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a ver, un momento, me aseguro, bueno, buenas, hola, muy buenas a todos, gente, que tal, estamos, pues nada, estamos aquí en un nuevo video, después de muchísimo tiempo sin grabar nada, hay impresión, después de meses sin subir un video serio, hostias, pedrín, pues nada, os traigo aquí un video de Call of Duty y Abundance Warfare, este juego, ya sabéis, este juego más futurista imposible, vale, me parece que había uno por aquí, y nada, prometí que iba a subir videos, he pasado totalmente, y todo eso, y bueno, que decir, no, la verdad es que me había desmotivo un poco en el tema de YouTube, y tal, y no sé, he entrado toda mala racha que tenemos todo el mundo, ¿no?, todos los youtubers así pequeños tenemos mala racha, ¿no?, y de no subir nada, porque simplemente, pues, no hay ganas, no hay ganas, y eso, y es que no, o una de dos, me centro a la partida, me cago en la madre que parió a Panetti, la madre que te parió, creo que voy a centrar la partida, gente, la explicación es sencilla, no subo videos porque, no sé, me da palo, después de ir a tanto tiempo, pues, al principio cuando subes videos, pues lo haces porque quieras, pero luego cuando pasan dos años, pues, cuando pasan dos años subiendo videos, pues al final llega un momento en el que dices, bueno, 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 me cago en tu papa, Dios, casi me estampo contra el techo, me estampo contra el techo, y nada, vamos a ver cómo está el tema, vale, bueno, menos, Está la cosa, está la cosa muy caliente Está la cosa muy caliente ahí arriba Me cago en, me cago en tu papá Me cago en tu papá Y nada, lo he dicho, gente Voy a ver si recupero la racha de YouTube A ver si empiezo a traer a subir vídeos No sé si seguiré subiendo de racha en ahí La verdad es que me da un palo increíble Porque son vídeos que Últimamente se están viendo bastante Ha llegado a más de 100 revoluciones los vídeos de Resident Evil 4 Pero antiguamente la verdad es que no La verdad es que se destacaban 20 o 30 revoluciones Y sí, tenía ganas de cambiar otra cosa Pero, ¿y a qué? Mi vídeo era un canal dedicado a Warthrows Y era un poco en plan ¿Y cómo me enfoco ahora? Me gusta lo que hago, los Warthrows Pero la gente no los ve Y al final llega un momento en el que dices Joder, me interesa que la gente me vea Tendré que cambiar de contenido Y por eso estoy aquí Para todos con estos cabrones Malparío Uy, uy, uy Ay, ay, ay ¡Hostia, tío! Hostia, macho Menuda bala de goma espuma Llevo, ¿no? Han comentado por aquí Llevo un cargado de goma espuma La llamare, la mare la pareu Y... bueno Pues ahí va Salta la alarma ¡Yoputa! Hostia, es invisible Vamos, vamos, vamos Si fuera el enemigo Si fuera el enemigo ¿Dónde cojones? Detrás, justo Si yo fuera el enemigo ¿Dónde estarías? Pues justo detrás Esta, 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 esta Esta más que claro Ay, ay, ay Ay, ay Nothing here Nothing, nothing, nothing Es peligroso pasar por aquí Esta es una zona muy caliente ¿Qué pasa, mijo? A mijo, mijo Ahí la madre ¿Qué pareu? ¡Jajajaja! ¿Qué pasa aquí? Con el manotazo Eh, tío, tío, tío Tío, no O sea ¿Qué pasa? Que no funciona mi... Yo no lo entiendo, macho ¿Qué pasa? ¿Que no funciona el puñetazo? ¿O qué? Vamos, no lo entiendo No lo entiendo ¿Qué tengo aquí? ¿Tengo aquí? ¿Tengo un puño de goma? ¿O qué? Madre mía Y es que si habéis visto Esta en la Killcam Como cojones Ha sucedido esto, tío Muy bien O sea, pero pues ¿Cómo está el tema? No me explico, tío Yo es que no me explico Una jodida mierda ¿Qué pasa por ahí? O sea, no es que no... No me entero, tío No me entero que coño va... La cosa ¿Qué coño que hace aquí? Va a matar ¡Oh! Quita, 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 bicho Quita, 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 bicho Esta cosa muy caliente ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Cómo está el tema! ¡Aquita, pillo, aquí te mato! ¡Toma! Me han disparado desde no sé dónde Pero vale, muy bien Mira, aquí hay uno, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno No Sí, 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 sí Sí, había, había Sí, a ver, había Pero eso, como yo Bala de goma espuma Mis balas de goma espuma Son balas de seguridad, tío Son putas balas de seguridad A ver cuándo me dan las... A ver cuándo me dan las balas reales, macho Pues esto de llevar balas de seguridad No hace a mí que no... No mola, eh No... No mola mucho, que digamos ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, es que la gente sale por detrás siempre, tío Siempre sale por detrás Y es que es un puto hecho Joder Me quedé con la madre que me parió Nada Nada, venga Venga, fiesta Venga, fiesta ¿Qué pasa? ¿Fiesta? ¿Fiesta? ¿Qué pasa? ¿Quiere fiesta? ¿Quiere fiesta? ¿Quiere fiesta? Venga, vamos, vamos Venga, fiesta ¿Quiere fiesta? Pues más fiesta No pasa nada No, no, problema ¿Quiere fiesta? Pues no pasa nada Yo estoy fiesta Ahí estoy Toma Me cago en mi vida Choque Madre mía Subnormales, tío Bueno, 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 bueno Creo que hasta aquí llega este primer gameplay de la Ponce Warfare Ha sido el hiper mega pollo Nos hemos quedado 5-5-13 Ha sido una partida Una partida Así que bueno Pues nada más Esto ha sido todo Nos vemos en el próximo gameplay Hasta luego Chao Chau